Agustín Navarro salió ayer en defensa del modelo de ocio nocturno de Benidorm, acusando al Partido Popular de ser el instigador de las movilizaciones vecinales que defienden el derecho al descanso y el cumplimiento de la normativa sobre ruidos y horarios de cierre de establecimientos de ocio. El pasado martes, miembros de la plataforma Antirruidos de Benidorm se reunían, a petición propia, con la secretaria de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Asunción Quinzá, en un hotel de nuestra ciudad, y desde el Gobierno autonómico se emitió un comunicado que anunciaba una mayor implicación de la Policía Autonómica en el cumplimiento de la ley. Nos hubiese gustado que antes pasara por este despacho para decirle qué está haciendo el ayuntamiento con respecto a mejorar el descalzo de los vecinos. La reunión tuvo lugar sin el conocimiento del ayuntamiento y el comunicado ha sentado como un jarro de agua fría en invierno al equipo de gobierno local, que lo ha interpretado como un ataque directo al modelo de turismo de nuestra ciudad. Somos pioneros en turismo indiscutiblemente por la forma en que vendemos la ciudad, que es, entre otras cosas, aparte de la joya de la joya como son las playas, entre otras cosas, el ocio nocturno. Benidorm tiene el éxito, gran éxito, gracias al ocio nocturno. Y vamos a seguir manteniendo este modelo de ciudad. Por tanto, la irresponsabilidad del Gobierno valenciano de querer cerrar esta ciudad no tiene nombre. No somos como el grupo del Partido Popular en Benidorm, que cuando se reúne con los vecinos les dice que se va a cerrar todo y cuando se reúne con los empresarios les dice que van a permitir que se abra hasta más tarde. Nosotros no hacemos eso. Nosotros nos reunimos con los dos sectores con el fin de mediar, porque es nuestra obligación como alcalde y como gobierno, para que ese consenso y ese equilibrio entre el ocio y el descanso que ha existido siempre siga existiendo. Y esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. La normativa que aplicamos nosotros es más restrictiva que la que ha aplicado el Partido Popular, porque nosotros atendemos siempre a los vecinos. En el consejo vecinal, en las asociaciones vecinales, en el propio barrio con la carpa que hace el alcalde cuando hay problemas. Pero este alcalde no va a engañar a nadie. Este alcalde no va a cerrar Benidorm por la noche. Benidormagazín preguntó al alcalde sobre la primera acción a favor del cumplimiento de la normativa contra la contaminación acústica en la ciudad, la denuncia interpuesta por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos ante la Consellería de Gobernación. Si tenía constancia de si se habían puesto denuncias a algunos locales y si éstas se estaban tramitando con normalidad. La respuesta nos la dio el coordinador de Seguridad Ciudadana, Carlos López. Voy a intentar mantener la posición de técnico, porque la pregunta es correosa, viene de donde viene, todos sabemos, yo sé de donde viene. Este ayuntamiento, este alcalde, el concejal de Seguridad Ciudadana y yo, que velo, que velo, porque ellos cumplan la ley y les asesoro para que la cumplan, no vamos a cometer la estupidez de no tramitar las denuncias que haya que tramitar a Consellería. Lo digo para quien reciba el mensaje que lo reciba alto y claro. Este ayuntamiento no va a incumplir la ley. No se van a perder multas como están insinuando ya por ahí. Es que la pregunta... Eran dos. Era esa y la denuncia del Sindicato Profesional. No nos han notificado nada. Eso te voy a preguntar, pero cuál es. En cuanto he decidido... Si lo sabes, tienes la ley, te puedo contestar a mí. Yo sé de oídas que alguien a presa, pues bien, cuando nos notifiquen, se contestará. Pero si la tenéis, no lo podéis decir y yo podría decirte algo. Yo tengo lo que tenemos los periodistas, que es la información de la denuncia presentada por el Sindicato Profesional, Policía Locales y bomberos por el incumplimiento de la normativa, si tenía alguna constatación. No, pero déjame que diga algo también, políticamente, es una forma de hablar, políticamente. Dicho algo en principio es importante. Nosotros no hemos cambiado nada con respecto a los anteriores gobiernos del Partido Popular. Es decir, incluso he comentado que hemos cerrado las puertas, obligamos a cerrar las puertas una hora y media antes de lo que permita el Partido Popular. El Sindicato de Policías y Bomberos creo que lleva 20, 25 años. Sí, son los mismos. Son los mismos, además. ¿Por qué no denunciaron antes al Ayuntamiento? Porque hacemos lo mismo que hace el Gobierno del Partido Popular. El mismo cumplimiento o incumplimiento de la normativa de Consejería. El mismo. ¿Por qué no denunciaba antes? ¿Por qué no denuncia hoy? Pues no denunció, porque también el último, no sé, con más alcaldes. ¿Por qué? ¿Y el Partido está afiliado? No, es decir, no estamos, no lo han dicho, pero no estamos dando nada distinto a lo que se hacía. Es como empezamos, es haber, te ibas a preguntarme eso. Entonces, no entiendo. Es una manipulación, y esto lo demuestra, del Partido Popular, que está allí, que utiliza al vecino, o las cosas, lo he dejado así, vecinos sin adjetivos, y al sindicato útil para que le haga el trabajo. ¿Esta afiliado? Entonces, claro, cuando vengan, los que pueden llegar, los que pueden llegar, los que van a llegar técnicamente, los que van a llegar, técnicamente, cuando tengamos encima de la mesa de denuncias, podemos trabajar nuestros técnicos y juristas para defender al Ayuntamiento. ¡Gracias!